Bueno, entonces, buenas tardes, buenas noches para todos. Muchas gracias por estar presente. Vamos a tratar de ver un par de dudas que tienen que ver con dos temas totalmente distintos, pero siempre referidos a la refrigeración. Un tema va a ser sobre la automatización simple de una heladera o familiar o comercial en cuanto a, por ejemplo, cómo seleccionar el termostato indicado, el adecuado más que el indicado. Muchas veces es fácil ir con la muestra y poder encontrar el mismo. Muchas veces no encontramos el mismo y el vendedor puede que tenga el catálogo, puede que lo sepa utilizar, puede que no. Yo siempre digo que nosotros como técnico tenemos que estar a la altura o un paso más adelante que cualquier vendedor para poder tranquilamente nosotros comprar con confianza lo que buscamos. Entonces, hablando de la marca más conocida por el momento, al menos en lo que es la mayoría de Latinoamérica, hablo de la marca Robert Shaw. Robert Shaw, de origen brasileño, que hoy viene con el mismo formato, pero de otro lugar bajo el nombre de Blue Star, por ejemplo. Hablo del caso de Argentina, quizás en otros países también exista con ese mismo código. Los códigos, valga la redundancia, del termostato original Robert Shaw y de la línea Blue Star siguen siendo los mismos y es eso lo que vamos a tratar de entender hoy. Vamos a ver según cómo leo el código del termostato, saber para qué sirve. Y en caso de que yo no consiga el original, saber si el modelo que me están ofreciendo como posibilidad o que yo pida como posibilidad, realmente cubra las necesidades de lo que estoy necesitando. Vamos a un ejemplo clásico. Termostatos. La mayoría de estos termostatos comienzan con dos letras y son de la línea RC, que vendría a ser la línea estándar. La excepción de la RC es la RFR. Cuando en vez de dos letras encuentro tres y son RFR, estamos hablando del famoso termostato dual, el cual hace que mi freezer cajón se comporte como heladera, enfriador o congelador y como freezer. Digamos que en este caso, en todo el recorrido de una perilla, de mínimo a máximo, no tengo un enfriador que enfría más o menos o que enfría bien. No tengo un freezer que friza más o menos o friza bien, sino que tengo los dos rangos dentro de una misma perilla. Por lo general, del mínimo al medio, trabaja como enfriador de boteles. Al medio se comporta como congelador y de allí en adelante se comporta como un freezer. Entonces, la excepción de la línea que vamos a estudiar RC es el famoso termostato dual, que en vez de tener dos letras y números, simplemente tiene las tres letras y también tiene números. Y vamos a ver qué significan esos números. Así que, aclarada la excepción, continuamos con la línea RC. RC, voy a poner un ejemplo cualquiera. RC, RC, 46, 2, 13, 6, 26, 13, 0, 0. Voy a poner un ejemplo cualquiera para poder entender la codificación. Lo importante aquí es el primer número. Ese es el número que a mí me va a decir para qué sirve el termostato. Y de manera de que yo no encuentre el original, si al menos sé que lo que estoy comprando tiene el mismo número, estoy en un 80% de ventaja con respecto a no conocer. Porque estoy a un paso de comprar el termostato, que, difiriendo de la forma física que pueda tener, va a cumplir con los requisitos que necesita. Si el termostato comienza con 1, 2, 9, 4 o 5, va a tener distintos significados. Mejor dicho, distintas aplicaciones. Para los que empiecen con 1, heladera de 1, heladera de un frío, le llaman, o sea, la que tiene congelador, la que no tiene freezer. Y vamos a hacer una excepción. Además de 1, puede comenzar con 0. Si comienza con 0, también sirve para heladera de un frío. Pero en la perilla me aparece la posibilidad del botoncito de descongelamiento manual. Cada vez que yo quiero descongelar la heladera de un frío, la que tiene una sola puerta o dos puertas, pero solo tiene congelador, para descongelarla no hace falta que la desenchufe. Es suficiente con presionar el botón que viene de un determinado color que se llama descongelamiento manual. El motor se detiene y cuando el gabinete, no, perdón, cuando el congelador, disculpen, cuando el evaporador tenga 4 grados sobre 0, o sea, se acabó el hielo, solo vuelve a arrancar. Es muy útil esto. Cosas que muchos usuarios no lo saben. Muchos usuarios descongelan la heladera desenchufándola, van a trabajar cuando vuelven a la noche, se hizo mucho charco, perdieron temperatura en los productos porque estuvo mucho tiempo descongelada. Esto es automático, se fabricó para eso. Se fabricó para que cuando uno tiene que descongelar simplemente presione el botón. Mientras uno no presione ese botón, la automatización de temperatura es exactamente igual al termostato común y corriente que viene sin el botoncito para heladeras de un frío. Dependiendo si comienza con uno, por ejemplo, 13, 6, 46, o si empieza con cero, RC, cero, 26, 26, por poner un número cualquiera. Entonces, conociendo el primer número, ya tenemos una aplicación. El rango de temperatura, reitero, de este termostato que empieza con uno, por ejemplo, que está en la pizarra, comparado con uno que empieza con cero, es exactamente el mismo rango de trabajo. Sigamos. Si comienza con dos, me está hablando de heladera con freezer. Me está hablando de heladera de dos fríos, como le llaman mucho. Pero solo tiene dos terminales. ¿Qué me está diciendo? Que las conexiones eléctricas son solo de dos terminales. Termostatos que empiezan con dos, muchos, la mayoría. 23 hay 26, 23 hay 69, 24 y 522. Cualquiera de esos termostatos que ubicamos en muchas heladeras con freezer, convencionales, pero con freezer, aparece el termostato de dos terminales para heladera con freezer. Por supuesto que acá estamos teniendo una charla reducida de los códigos. Digo esto porque de dos terminales, dijimos, muchos quizás todavía se pregunten dónde va conectada la resistencia que hace el descongelamiento, si es que lo hace por resistencia. Y estamos hablando de heladeras que no son nuestros, sin embargo, tienen resistencia de descongelamiento. No es un caso que vamos a desarrollar ahora porque lleva más tiempo. Habitualmente, en los cursos que nosotros tenemos, tenemos mucha profundidad de todos esos temas a detallar. O sea, soy consciente que hay algo que va a quedar en el aire, pero porque no es el tema que estamos abordando hoy que es el detalle eléctrico del circuito eléctrico vaya la redundancia de una heladera. Simplemente estamos viendo el elemento termostático que a nivel eléctrico conecta o desconecta el sistema. Si empieza con 9, es exactamente lo mismo. En heladera con freezer, pero tiene tres terminales. Tanto el que empieza con 2 como el que empieza con 9, ambos trabajan con resistencia de descongelamiento suponiendo que la heladera lleve resistencia de descongelamiento. Bien, 94,522, 94,070, etcétera, etcétera. Si empieza con 9, el rango de temperatura es el mismo o muy similar, no vamos a decir el mismo, es similar al que empiece con 2. Estamos hablando de una heladera con freezer donde tenemos un sector nevera, refrigerador o heladera que por lo general es la parte de abajo donde en el fondo de la placa va puesto el bulbo de cualquiera de estos dos termos cortan a una determinada temperatura y no arrancan hasta que no tengan más calor, hasta que la placa del fondo sea descongelada. Es ahí donde después la resistencia se va a hacer unos minutos donde la resistencia es larga de que tenemos punto a 4 grados o cero sin calentar el hábitat. ¿Correcto? Si empieza con 4, se utiliza para exhibidoras verticales. Si vieron la exhibidora vertical comercial de una puerta de vidrio por ejemplo puede tener un termostato digital si es muy moderna puede tener si fue reformado un termostato marroncito eso que dice más 30 menos 30 el A2000 o puede tener un termostato entre mínimo y máximo con la perillita tipo flecha o la perillita que tiene una ranura para que uno pueda modificarlo y si miramos hacia adentro el mecanismo que encontramos es de este formato. En ese caso estamos hablando de un termostato que está preparado para trabajar con temperaturas de placa la cual a su vez está ventilada porque la mayoría por no decir el 99% de esas heladeras son de frío dinámico tienen un ventilador ya sea una turbina tangencial o un ventilador con él entonces ubicado por lo general en la placa o si tuviera evaporador de tipo serpentina ni bien termina el evaporador aquí abajo tomando el aire de salida va el bulbo del termostato que empiece con 4 por ejemplo 45-070 que es el más utilizado en el rumbo y luego los que empiezan con 5 que se utilizan para freezer ahí les dejo toda la ilustración completa de lo que venimos conversando termostato para freezer el freezer cajón y si fuese un freezer vertical el mismo y si estuviera reformando una heladera no pros con circuitos que nosotros los discutimos a fondo para saber qué circuito me conviene y qué circuito no y tengo que automatizar de una forma distinta porque la plaqueta electrónica no se consigue porque demora mucho tiempo ¿qué tipo de termostato coloco? en heladera no pros un termostato para freezer para que maneje la temperatura del freezer si tengo un freezer cajón el termostato para freezer el mismo siempre y cuando comience con 5 RC53 670 RC53 600 etcétera etcétera fíjense que en este caso no sé si va a haber mucha resolución para que lo vean pero este se llama RC53 600 me está diciendo con su primer dígito que la temperatura de trabajo de este termostato es para trabajar como freezer ¿bien? entonces según con qué número sea el primer dígito vamos a tener nosotros la aplicación y con eso poder nosotros buscar reemplazos voy a buscar un termostato RC24 522 y me ofrecen uno que se llama 23669 entonces ¿me sirve o no me sirve? empiezan con dos ambos los rangos de temperatura pueden no ser iguales pero muy similares suponiendo que no consigo el original el reemplazo debería tener al menos más allá de la parte física más allá de que si va agarrado con tornillitos y es media caña o viceversa o si llega a tener tuerca de agarre y a lo mejor lengüeta de arrastre salvando las diferencias físicas el número dos al principio me está diciendo que las temperaturas de trabajo son muy similares y están hechos para el mismo objetivo trabajar en la parte placa del sector heladera de una heladera con freezer que corta cerca de los 17 19 22 grados bajo cero de contacto y vuelve a arrancar a los 4 grados sobre cero cuando el hielo se ha ido ayudado o no por una resistencia bien eso es con respecto al primer dígito entonces que nos permite ver la aplicación del termostato el segundo y tercer dígito en este caso un 36 puede ser me suena de memoria que puede ser puede ser 36 puede ser un 25 puede ser un 20 un 68 un 51 recordando algunos códigos un 45 en este caso 36 si fuera un 22 527 una cosa así si fuese un 92 070 un no importa qué dígito va al principio porque ya sabemos lo repito con rojo que el primer número que le di aquí me está indicando la aplicación lo que se me está indicando con el segundo y tercer dígito son las pulgadas medido en pulgadas de largo de capilar capilar le llamamos al vulgo ¿no es cierto? le decimos capilar porque es un caño muy delgado ¿cuánto mide esto de largo? no hace falta que lo saque este se llama RC536 5 es para freezer 36 36 pulgadas como puse el ejemplo acá 36 por lo que mide la pulgada debe estar pisando los no quiero equivocarme pero quizá los 90 centímetros pero ¿y cómo hiciste para saber cuánto mide el largo? no lo supe simplemente leí el código y supe entonces que el fabricante me indicó en el código 2 y 3 segundo y tercer código me dijo el largo de las pulgadas de lo que mide el vulgo del termostato vulgo le decimos capilar nosotros reitero porque es un tubo capilar porque es un tubo muy finito donde por adentro va el gas que a determinada temperatura genera cierta presión deforma internamente un fuelle y según la deformación que tiene un par de contactos eléctricos están pegados o están abiertos ese es el trabajo netamente del termostato según qué gas lleve cuánto lleve y cuál sea la presión del fuelle interno será ni más ni menos que los distintos rangos de temperatura para los cuales han sido fabricados ¿bien? entonces lo demás sinceramente no nos interesa a nosotros nos interesa saber para qué sirve y cuánto es el largo del capilar que estoy buscando si voy a buscar un termostato que yo quiero que tenga 36 pulgadas de largo y el único que hay como propuesta porque no hay el original tiene el mismo número primero y en vez de 34 tiene un 45 si el primer número es el mismo estoy comprando uno que en vez de 36 tiene 45 pulgadas de largo y sé que si me sobra capilar o bulbo no hay problema porque el rango de temperatura lo tuve y sé que voy a llegar hasta donde el recorrido del fabricante fue diseñado no podría ser al revés si voy a buscar un termostato que empieza con un X número y luego sigue un 45 y me ofrecen el mismo número pero tengo 36 pulgadas de largo posiblemente el recorrido del bulbo no llegue al destino por eso es bueno tener simplemente tres números en la mente el primer dígito según qué número sea qué aplicación tiene segundo y tercero para no abrir la caja y medirlo saber que allí está la información de cuánto mide de largo el bulbo de el capilar mejor dicho que hace el bulbo del termostato comprendido José decime si estás en línea si profe le voy a hacer un pedido dile usted sabe que me borró el primer pizarrón y como algunas cositas no se entienden yo quería pedirle una fotito o algo usted me lo puede pasar en algún momento una foto de este y del otro aunque sea escrito yo le hago un dibujito complementamos con el video claro yo después lo pego en un costadito del video para que perfecto eso va a ser 5 minutos más tarde cuente con eso perfecto bueno espero ese ese detalle profe para que lo puedan ver correctamente alguna pregunta José que tenga ahí a mano vamos a liberar tres preguntas que tengan que ver con el tema si es que hay bueno mientras esperamos alguna pregunta Nelson dice que es muy clara la explicación profe gracias Nelson esta es la forma que nos manejamos todo el año con los procesos que vamos Ángel y Henry Nelson también dice lo mismo Rubén dice yo utilizo TF7 como ambiente hasta ahora no tuve problema un melancólico perfecto la marca PEN nacional creo que hoy fue comprada y está administrada por Johnson Control no quiero decir cosas que no son pero tengo entendido que algo de eso es existía la línea TF para los que tengan algunas canitas más que yo van a entender de qué me estoy refiriendo existió históricamente el TF7 el TF8 y el TF9 esos son los códigos de los termostatos que existían históricamente el TF7 tenía varias aplicaciones podía ser para heladera de un frío podía ser para freezer o podía ser para enfriador de botellas o sea el freezer sin que llegue a tan baja temperatura las tres aplicaciones comenzaban con TF7 la cadera del frío decía 101 el freezer decía 200 y el enfriador de botellas decía 300 existió el 213 existió el 301 pero fíjense cuál es el factor común según con qué número empiece el código numérico luego de la descripción general me decían para qué aplicación era y luego sería una letra que puede ser una F puede ser una K o puede ser una M si el termostato terminaba con la letra F me decía que el bulbo medía 90 centímetros si terminaba con K medía un metro 20 y si terminaba con M medía un metro 80 entonces voy a poner un ejemplo para poner en juego todo lo que estamos diciendo si alguien ofrece un TF7 213K me estoy hablando de un termostato para freezer con un bulbo que mide un metro 20 ¿correcto? el TF8 para heladera de un frío con descongelamiento manual ¿te suena que recién hablamos de ese? ese que tiene el botoncito ¿bien? y el TF9 existían dos modelos el TF9 4910 y el TF9 4910 T3 por supuesto que hubo algunas variantes el 4907 o algo de estilo que eran pequeñas variaciones en las temperaturas de trabajo el TF9 4910 para heladera de dos fríos y dos terminales o sea dos terminales para el TF9 4910 T3 para heladera de dos fríos con tres terminales fíjense que los nuevos termostatos RC2 y RC9 no dejan de ser estos y se utilizan para heladera dedos fríos el TF7 no deja de ser el RC1 o el RC5 o el RC4 y el TF8 cualquier RC que comience con cero José como vos me estás pidiendo alguna foto de todo esto yo te voy a pasar bien clarito una una hoja que tengo hecha pero no en pizarrón sino bien editada donde al lado de cada termostato está macheteado a qué viejo termostato corresponde la comparación para que si yo tengo un viejo termostato sepa cuál voy a comprar de la línea nueva o viceversa si soy fanático de esta línea y todavía la encuentro saco uno brasileño que está roto y voy y reemplazo con el que conozco porque me crié de esa forma con el termostato de aquella época ¿comprendido entonces? perfecto justamente eso justamente eso es lo que me estaban pidiendo por acá así que se va a pegar en el video quédense tranquilos lo van a tener les comentamos les comento yo también en nombre del profe que a pesar de algunos problemas técnicos que no se puede distinguir un poco el pizarrón y demás no quisimos suspender la clase de hoy porque a pesar de que se vea mal vamos a poner toda esta información y era una lástima suspenderlo así que decidimos darlo igual con con estas condiciones que son no digo precarias pero tuvimos algún que otro problemita le leo un par de cositas profe tiene un par de minutos ¿cómo, cómo? tiene un par de minutitos ¿para qué? diga tengo un par de preguntitas acá cortitas rápidas Pablo pregunta por curiosidad dice los últimos números que indican son códigos así dice el manual código del fabricante con lo cual no nos da mucha información tampoco nos interesa mucho nos interesa la aplicación para saber el rango aproximado de temperatura y el largo de capilar sin necesidad de desenrollar los otros números no hay mucha identificación sobre eso bien y Eduardo pregunta ¿qué significa RC? RC me lo pregunté muchas veces no hay información pero todo lo que sea la aplicación de laderas familiares o de la línea estándar vamos a decir así comienzan con RC existe por ejemplo el RH de una ladera creo que Aurora o Siam no recuerdo bien la marca ahora que tenía un sistema de descongelamiento con una resistencia un poco rara y se llamaba RH y el RFR que puse recién es una como dual es una excepción de lo que es lo habitual como también existe el RAR o el RCR que son termostatos para aire desacondicionado frío calor de tres terminales también entonces creería que RC todo indica que quiere hablar de la línea estándar de los termostatos en toda la gama que vimos recién esto es un comentario como si estuviéramos charlando mano a mano sin tenernos al fabricante al lado que nos aclare ¿bien? en esto soy sincero es lo que el tiempo me llevó a determinar y nadie me puede dar esa respuesta también así que vamos a decir que todo lo que sea RC corresponde a la línea convencional una más José y seguimos sí tengo dos cortitas ¿podemos? tenés una más Bocha le pregunta ¿las GAFA tienen K26? ah la marca GAFA y otras marcas más como Whirlpool utilizan la línea RANCO el K59 K57 K54 no tengo en este momento la información de los RANCO que es una tercera alternativa hemos dicho sin querer hemos hablado de dos alternativas estaba previsto hablar solo de una pero la línea RANCO por ejemplo que originalmente eran de muy buena calidad hoy creo que vienen de otros lugares también en cajita blanca vamos a decir así existe el K59 que es para heladera con freezer de dos fríos de tipo convencional el K54 es para freezer y el K57 se utilizó en heladeras comerciales la vieja heladera Vespro de origen escandinava muy buena heladera exhibidora vertical TESPROS utilizado al K57 así que no no hay mucha información no quiero confundirlos tampoco pero K54 para freezer K59 para heladera con freezer K57 para exhibidoras verticales una más José y terminamos bien tengo un termostato de dos pines que tiene como referencia WPF28L y debajo 121014 no debe ser otra marca que no es lo que estamos viendo ahora habría que ver para qué se utilizó o para qué de dónde fue sacado no si es un termostato encontrado en un cajón y no nos acordamos para qué es con ese código lamentablemente no es parte de la información que tenemos en manos en este momento ¿bien? es para un freezer me dice ah bueno listo es nuevo es para un freezer más allá de la marca quiere decir que tiene los mismos rangos de trabajo de un TF7200 o línea 200 201 213 o también de un rango K54 o de un RC que comience con 5 fíjense cómo terminamos hablando de cuatro posibilidades alguien encontró un termostato que se usa para freezer sabemos que el rango de trabajo es para un freezer cajón o para una reforma de una heladera no cross en el sector freezer sabemos que puede haber sido reemplazado o lo podemos reemplazar o aplicar donde hay un TF7200 un RC que empiece con 5 o un K54 ¿se dan cuenta lo importante de este video? de la información que estamos manejando cómo tenemos la amplitud de escuchar un producto y saber que tenemos tres alternativas estos videos tengo entendido José y corríjame los pueden volver a ver porque va a quedar grabado esto más la información limpio fíjense la cantidad de información fina que estamos conversando en este momento ¿bien? quiero que realmente le den y ojalá sea así el valor que desde acá yo trato de darles porque esta información así en la cabeza de uno o en un papel en el medio de la calle o en un mostrador donde el vendedor no nos sabe dar información vale mucho para nosotros todo esto ¿bien? bueno José me brotó la parte pedagógica disculpe usted siempre aclara lo del vendedor bueno ahora que borró ahora que borró el pizarrón me da un bonus más me hace la última dale esta le va a gustar Alejandro le pregunta hace poco tuve un problema con dos automáticos de la marca reconocida los instalé nuevos funcionaron muy poco tiempo y fallaron quisiera saber si se pueden desajustar solo o tuvo mala suerte pregúntenle a ese muchacho que nos conteste ahora por favor si cuando lo compró esa marca reconocida venía en un blister de plástico transparente de fondo rojo o si venía en una caja blanca con esa respuesta si él llega a decir caja blanca en este momento y usted lee eso está clarísimo por qué si bien la marca puede ser reconocida el origen está siendo otro bien esa es una posibilidad nos dice nos dice un blister Alejandro un blister blister perfecto Alejandro y a todos por supuesto vamos a ver esto el rubro refrigeración es mucho más amplio de lo que todos podemos imaginar muchas veces le podemos estar echando la culpa al termostato de una heladera con freezer de una determinada marca donde no tiene una placa a la vista donde los caños están detrás del plástico y resulta que el plástico se está despegando del caño y ningún termostato de ninguna marca va a censar la temperatura real yo sé que hay muchos que están en línea en este momento y saben de qué estoy hablando y ojalá Alejandro estemos en ese tema y no con un mal termostato sino con un gabinete que no está como de fábrica y la distancia que toma el plástico del caño porque se despega porque luego le entra humedad la humedad se convierte en nieve esa nieve que se forma dentro que no la vemos pasa a ser un aislante y la temperatura real del caño no la lee el termostato ojalá estemos hablando de eso porque si el termostato viene en un blister es muy raro que sea de mala calidad y con más razón si han sido dos en mi opinión está fallando otro tema ahí y no es la calidad del termostato si yo tengo un gabinete que viéndolo de costado esta sería la espalda de la heladera aquí tengo los caños lo estoy viendo de costado ¿bien? lo estuviera viendo en 3D quizás usted entendería que estoy dibujando esto vamos a hacerlo en 3D y el caño se me despega del plástico y resulta que el termostato se ensaba aquí la temperatura y se me despega el caño del plástico haciendo lo siguiente vuelvo a dibujar ahora pero con el problema aquí se me despega de hielo entonces el bulbo del termostato que está aquí no va a censar nunca la temperatura que esperamos porque reitero Alejandro y no dudo de tu punto de vista solo dudo de que sean todos los termostatos de esa calidad comprados en blister que son originales más de Brasil de muy buena calidad es muy raro que los dos hayan fallado y es un punto de vista no significa que uno tenga la razón en nada estamos como si estuviéramos en una misma mesa charlando la cantidad de personas que estamos en vivo en este momento y yo te diría ojo con este tema ¿bien? a no ser que tenga algún otro comentario José de usted de parte de Alejandra comenta Alejandro apoyado sobre plástico con una arandela redonda y después dice buenísimo así que entonces quiero decir estamos hablando de la misma ladera Alejandro inclusive fijate que sin querer estamos hablando del mismo sistema no sé si la misma marca de ladera o no pero del mismo sistema donde esto es muy habitual ¿bien? así que ojo que no sea otra cosa bueno José no me hagan bala que no nos va a quedar tiempo para lo que sigue como le gusta la refrigeración usted es el capitán frío profe cambiamos de tema mirá pasamos pasamos la hoja otro tema bueno profe como habíamos dicho este era un bonus track habíamos hecho la última pregunta usted dirá lo que sigue bien la segunda parte de la charla que íbamos a tener hoy apuntaba a la parte de los equipos mini split equipos de 2250 a 6000 frigorías de 9000 a 24000 BTU según en qué país se encuentren ustedes sepan leer la nomenclatura sobre dos fallas electrónicas yo no dije en el folleto cuáles iban a ser la verdad que tenemos alrededor de 5 o 6 fallas electrónicas clásicas para la lectura de las fallas electrónicas que puede estar teniendo una plaqueta que muchas veces la plaqueta no es la responsable de la falda sino que fallan algunos periféricos de la plaqueta al final elegí dos que son que pasa cuando el control remoto si anda pero no me anda en ese aire o sea desde el botoncito el aire me enciende se queda calibrado a 25 grados corta arranca si está frío calienta si está caliente enfría pero no tengo control de velocidad no lo puedo apagar etcétera etcétera o sea desde el botón el equipo anda perfecto pero el control remoto no funciona siendo que el control remoto cuando se llama al cliente por teléfono por esto ya el cliente ya probó todo ya se fijó en internet que con la camarita del celular puede ver si el control remoto funciona como el tipo de la misma marca en otra ubicación ya fue a vacación y probó ese control ya fue a la que el control que habla y para el equipo y este equipo no lo ponde porque ahí cuando nos llama un cliente con una valla casi él agotó todo lo que nos facilita tiempo de nosotros cuando el equipo funciona bien desde el botoncito pero no funciona desde el control remoto siendo que el control remoto funciona estamos en muy alta posibilidad de que el problema sea el receptor de pulsos infrarrojos este elemento que está aquí sensor de luz infrarroja disculpen lo que pasa es que la palabra pulsos viene porque lo único que él hace es reproducir los pulsos que le entrega el control remoto por eso vino la confusión en lo que quise decir cuando un control remoto funciona y ya lo voy a traer para que lo veamos bien cuando un control remoto funciona bien ustedes van a ver que se enciende el LED transparente en un color blanco y eso indica que el control remoto está emitiendo la luz infrarroja y quizás en el video ustedes vieron un destello o una luz que estuvo durante fracciones de segundo y se fue en esas fracciones de segundo el control remoto tiró muchísima información hacia la plaqueta del aire condicionado y lo primero que envía es el protocolo o sea en qué idioma vamos a conversar vos y yo le dice el control remoto a la plaqueta si coincide el código que el control remoto entregó con el protocolo que tiene la plaqueta se reconoce eso quiere decir que el control remoto sirve solo para esa marca cuando uno compra un control remoto universal está comprando mil programas dentro de un solo control bien entonces el control remoto emite y si yo tuviera la forma de probar el más sospechoso de todo que es el receptor de infrarrojo este elemento no discrimina los códigos este elemento reproduce todo lo que venga vía infrarroja y se lo dice al microprocesador si el microprocesador habla el mismo idioma que él le dijo o no son dos pesos aparte lo que hace es me enviaron luz infrarroja me hicieron un pulcito hicieron una pausa metieron 24 pulsos más y después viene una orden codificada de que tengo que prender en frío si es del código que el microprocesador va a leer o no el receptor infrarrojo no le importa él reproduce lo que ya han dicho que tiene que hacer y ese es el sospechoso número uno cuando el equipo funciona desde el botoncito pero no funciona desde el control remoto entonces nosotros sin conocer mucha electrónica vamos a poder hacer un par de pruebas primero que nada utilizar el voltímetro utilizar el tester en carácter de voltios de de corta corriente continua algunos testers pueden decir algunas de esas otras nomenclaturas que significa que están dispuestas a leer en corriente continua receptores de infrarrojo existen alrededor de 4 o 5 modelos si yo consigo el mismo la disposición de los terminales se supone que es la misma pero antes de ir a comprarlo yo necesito alguna certeza de saber que lo que estoy por cambiar realmente es el problema y es lo que vamos a tratar de detallar en este momento este sería el receptor siempre con tres patitas yo no sé qué función cumple cada patita lo que sí sé es que una se llama masa o en su defecto ya me veré ustedes 0 voltios de continua o sea mi punto de referencia mi negativo de corriente continua positivo de corriente continua en 5 voltios y el tercero que es el que devuelve el tren de pulsos que le acaban de informar desde el control remoto entonces yo tengo las patitas número 1 una 2 y una 3 pero la verdad que no sé quién es quién si yo supiera quién es positivo y negativo y quién es pulso entre negativo y pulso puedo poner algún elemento que me indique si está reproduciendo o no vamos a utilizar el tester en este caso en carácter de voltímetro el voltímetro va a ser la siguiente forma la siguiente medición perdón lo vamos a hacer la siguiente manera yo voy a medir por ejemplo 1 y 2 voy a medir 1 y 3 y voy a medir 2 con 3 estoy seguro que en una de las tres mediciones estoy midiendo los 5 voltios permanentes o sea que por ejemplo me aparecen 5.0 voltios y por más que yo inyecte señal con el control remoto los 5 voltios siguen estables que significa que entre 1 y 2 encontré la alimentación si los 5 voltios aparecen sin ningún signo menos adelante significa que donde puse la pata del tester color negra es el negativo y donde puse el rojo es el positivo por ejemplo si apareció de esta manera quiere decir disculpen no solo que apareció sino que no se altera cuando yo le inyecto señal con un control remoto sea el original o no sea el original si respeto a eso quiere decir que si yo puse patita roja en el 1 patita negra en el 2 quiere decir que el 1 es el positivo y que el 2 es el negativo si el tester hubiera marcado con un signo menos menos 5.0 voltios y mis patitas están rojo y negro significa que en el rojo estoy teniendo el negativo y en el negro estoy teniendo el positivo esa es la forma que el tester tiene de demostrarme si la polaridad de esa fuente de corriente continua está coincidiendo o no con los colores rojo y negro de las puntas del biter si encontramos otra medición quizás me dé 0 voltio 0.0 y otra medición quizás me dé otra vez 0.0 entonces yo voy a probar en las tres mediciones voy a hacer 1.2 y voy a inyectar señal voy a hacer 1.3 y voy a inyectar señal voy a hacer 2.3 y voy a inyectar señal hay una de las mediciones que nunca se va a alterar hay otra de las mediciones que nunca se va a alterar pero va a haber una de las tres mediciones que si estoy en 0 cuando yo arribo el control remoto y presiono cualquier tecla va a querer ir hasta 5 e inmediatamente se vuelve o si estoy midiendo menos 5 o 5 va a tender a 0 y se va a volver nuevamente al 5 o sea que hay una de las tres posibilidades donde el tren de pulsos va a estar leído por el tester el tester no tiene la capacidad de decir pasaron 7 pulsos hicieron una pausa pasaron 24 más y después vinieron como 35 pulsitos más separados de una forma de otra el tester no puede medir eso pero si se va a marear cuando nos quiera mostrar esto y es allí donde si estamos en 0 va a mostrar un valor 3.15 y vuelve a 0 3.15 y vuelve a 0 cada vez que yo presiono el botón o quizá me está marcando un 5 y va a decir 2.8 y vuelve a 5 2.8 y vuelve a 5 cada vez que presiono el botón entonces sin hablar mucho de electrónica porque el objetivo no es marearlo sino al contrario tener algo fácil de probar con la plaqueta energizada vamos a buscar las tres mediciones y ver en cuál de ellas el voltaje que estoy midiendo que puede ser un 0 o puede ser un 5 virtual cuando se van al medio ahí quiere decir que encontré el que lleva los pulsos y significa también que si el tester marca algo es porque él está recibiendo y reproduciendo lo que le están pidiendo o sea que ese es un receptor de infrarrojo en perfectas condiciones de funcionamiento pero si yo estoy con la falla que acabo de mencionar nada de esto se va a dar va a aparecer un voltio un voltio más 5 0.9 voltios 5 voltios en los 3 casos 0 voltios en los 3 casos nada de lo que estamos diciendo coherente va a ocurrir ¿qué es lo coherente? lo coherente es que aparezca una medición otra medición y la tercera que puede ser 0.00 o también puede ser 5 que tienda la de 0 a irse arriba y la de 5 para irse abajo cada vez que yo presiono el botoncito por supuesto que con la tecnología que tenemos hoy de internet si yo encuentro el data sheet el pdf la hoja técnica del sensor que estoy buscando inmediatamente voy a saber quién es positivo quién es negativo y quién es pulso entonces entre negativo y pulso ya estoy midiendo si él recibe y reproduce la información y con eso sé que está bueno pero si él no reproduce nada tampoco lo puedo hacer si yo tuviera 5 voltios yo podría también imaginemos lo siguiente ¿no? imaginemos que tengo justamente positivo negativo y pulso si yo encuentro esa disponibilidad en base al fabricante y coloco un LED en su parte negativa en el 0 voltio y con una resistencia de 390 ohm la salida de pulsos ahora puedo visualizar la información esa de que el tester se mareaba o no yo puedo apretar el control remoto e inmediatamente el LED se va a iluminar y luego se apaga al mismo tiempo que lo hizo este LED solo que ahora lo podemos hacer visible entonces la falda que estamos conversando ¿cuál es? el equipo solo me habla del botoncito desde que se prende manual y desde el control remoto no funciona casi seguro que podemos usar alguna falda del sensor de infrarrojo que acabamos de ver cómo funcionaría bien y acabamos de mencionar cómo funcionaría mal ¿comprendido hasta acá? primera falda en el poco tiempo que tenemos totalmente explicado la segunda falda la voy a empezar a mencionar desde el punto de vista del usuario el usuario te dice tengo el equipo enchufado siempre lo prendo me tira aire frío y pasa más o menos un minuto y se apaga todo y en el display me marca un número que no lo vamos a mencionar todavía el número porque no todos los aires tienen un display con numeritos posiblemente un usuario te diga vos sabés que el equipo anda un minuto y luego se apaga y me queda titilando un LED ¿ah? digo esto para que nosotros como técnicos tengamos el display para leer el número de error o no tengamos el display para leer el número de error sepamos a dónde tenemos que ir a buscar la falda en este caso lo que estoy mencionando se trata de un equipo donde la plaqueta mandó a funcionar al ventilador interno por medio de sus tres cables común auxiliar y trabajo trabajo como neutro capacitor como neutro auxiliar como pulsos del capacitor y el común dependió de un triac y con eso se le dieron las RPM correspondientes a este motor pero también estos motores tienen una fita que son tres cablecitos más esos tres cablecitos muchos dicen de ahí va la velocidad no señor la velocidad la da un triac que le da diferente frecuencia o diferente forma a la onda de los 50 hertz para que el motor funcione a máxima a media o a mínima velocidad siempre pasa por un en este caso cuando el motor se trata nada más que de tres cables se trata de una especie de variador electrónico de velocidad que se llama triac esto que está aquí atrás no tiene nada que ver con las velocidades esto que está aquí atrás lo acabo de desarmar se trata de una plaquetita electrónica con tres cables muy parecido a lo que acabamos de explicar recién esta plaquetita tiene el famoso sensor de efecto Hall cada vez que el motor de vueltas la plaquetita identifica la vuelta y le manda un pulso al microprocesador o sea que estamos hablando de lo mismo de recién por eso quise que hablemos de las dos fallas que de alguna forma se explican de la misma manera en el circuito electrónico sensor de efecto Hall tres patitas un positivo un negativo y un tren de pulsos que va a existir siempre y cuando el motor esté girando cerca de él cuando la plaqueta electrónica le dice al triac es momento de que funciones y le hace girar el ventilador sigue funcionando el equipo siempre y cuando la plaqueta esté segura de lo que ella mandó a hacer realmente se cumplió y para eso confía en este sensor electrónico que le dice el motor está girando si el motor está girando la plaqueta sigue con su rutina de seguir funcionando hasta que lleguemos a la temperatura de corte pero si la plaqueta no lee pulsos antes de un minuto 25 30 45 50 segundos dependiendo qué marca de equipo sea automáticamente el equipo se detiene y eso es porque la plaqueta ha visto que no hay pulsos de parte de alguien que ella mandó a que comience a girar si tuviera display y ahora sí lo vamos a dejar un poco más fácil error 6 F6 H6 dependiendo de qué marca de equipo sea viene con la letra F de falla con la letra E de error o con la letra H que no sé qué decirles pero sí aparece el número 6 y fíjense que si nosotros no tenemos el display es fácil porque la invitación es esta muchachos no dependamos de un manual de falla no dependamos de un display porque muchos equipos no nos traen el manual del técnico ni tampoco nos traen el manual de fallas pero cuando se trata de una falla electrónica nos hacemos un mundo de problemas si tenemos iloscopios si no tenemos iloscopios si conozco de electrónica si no conozco tengo un ingeniero que le voy a llevar la plaqueta para que él me controle y qué va a controlar si no le llevas el motor que tiene el sensor de efecto fall qué puede controlar hasta qué punto puede controlar le llevaste los sensores le llevaste el motor remoto le llevaste la plaquetita que recibe el hiperrojo no sirve de nada por más que sepa mucho esa persona no conoce lo que nosotros sabemos que es la secuencia que tiene una plaqueta electrónica si la plaqueta electrónica arranca y tiene los dos sensores va a empezar el funcionamiento si 40 segundos más tarde que empezó el funcionamiento cuando ella le dio la orden al ventilador el ventilador responde con pulso que está vivo la rutina sigue si alguna de estas cosas no se da la rutina se corta inmediatamente si falta una sonda y con esto le estoy dando una pista muchachos porque no vamos a hablar de sonda hoy le estoy dando una pista reitero que en los cursos que nosotros damos a nivel anual todos estos detalles se ven a fondo porque no está ya me imagino yo algunas preguntas que van a aparecer ya que hablamos del sensor si el sensor está roto ¿de cuánto era? ¿era de 5K? era de 10K porque lo mido y me está dando circuito abierto pero no me dice de cuánto es es otro tema a profundizar en otro momento digo esto porque seguramente una cosa lleva a la otra volviendo al motor motor ventilador interno cuando el ventilador interno no está girando o mejor dicho cuando no hay pulsos de que él esté girando la plaqueta antes del minuto cierra todo y es una falla muy habitual y muy fácil de identificar muchachos no preciso ciroscopio no preciso conocer electrónica necesito que hablemos de esto nomás de la rutina que tiene una plaqueta si el equipo se apaga antes de un minuto el problema está cantado no hay pulsos ahora ¿por qué no hay pulsos? hay dos motivos o la placa tiene razón que el motor no está girando porque se clavó porque se le quemó la bobina porque se derrosó el buje o porque se le agotó el capacitor o el motor si gira si me tira frío durante ese minuto pero después se apaga ¿quién está roto en ese caso? el motor la bobina no, la bobina son tres cables común auxiliar y trabajo y funcionan perfectamente bien si no, no giraría el problema está en que por más que gire o este elemento o la entrada la patita de entrada del microprocesador no está leyendo los pulsos y en ese caso la cosa es más grave porque no puedo saber si es esto si es esto no lo puedo cambiar porque tengo que desarmar el motor y el motor no sirve más como me pasó a mí con este o tengo que colocar una plaqueta electrónica universal que no me pida semejante precisión y funcione aún sin que esto esté conectado por lo tanto yo sé que mi motor anda y gira y quizás comiencen otras preguntas de parte de usted ¿y qué plaqueta me conviene? ¿y cuál es la mejor? ¿y cómo hago con la que no tiene capacitor? tengo tres cables del ventilador pero la plaqueta me trae dos PG y neutro ¿a dónde conecto el capacitor? es otro capítulo estamos hablando hoy del motor que girando no genera los pulsos o directamente no gira y por eso no genera pulso cuando yo le repare el capacitor o lo destrabe mecánicamente los pulsos aparecerán y el error también va a desaparecer entonces pasando un poco el límite de lo que hemos conversado de las fallas habituales del split que dije alguna información que si la saben pescar con detalles tiene mucho más que lo que estamos conversando ahora si el motor si el control remoto funciona pero el equipo no lo lee tengo como comprobar antes de ir y comprar y cambiar con el soldador de estaño tres desoldaduras tres soldaduras el receptor de infrarrojo y también hemos visto que cuando un equipo funciona durante minutos y se apaga sople o no sople el ventilador se trata en el 90% de los casos vamos a dejar excepciones de fallas raras que la verdad que no sería más que el microprocesador pero fuera de ese 10% en el 90% de las veces que un equipo funciona bien y antes del minuto se apaga es porque el motor ventilador interior no está girando o está girando pero no se están leyendo los cursos ¿bien? espero haber sido claro con el idioma por más que no hayamos profundizado electrónica no hablamos del test o nada porque el tiempo es reducido pero la idea era llegar a poder aclarar al menos dos fallas que son netamente electrónicas y que no tenemos que ser electrónicos para determinarlas José ¿estás en línea? sí perdón en estos momentos estamos aquí por ejemplo en Rosario se usa que a las 21 horas toda la gente sale a los balcones a las ventanas a aplaudir siempre agradeciendo siempre agradeciéndole a alguien o a las medidas tomadas por el gobierno o a los enfermeros o a la fuerza de seguridad por todos los positivos que se está haciendo para hacer la gente interactúa así a lo lejos se viene haciendo hace algunos días cinco preguntas cinco preguntas cinco preguntas muy bien las elige usted ¿sí? vamos a sí 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 a ver termostato Osvaldo me dice buenas noches si tengo un termostato que empieza con dos puedo reemplazarlo por uno que empiece con nueve esto es del tema anterior sí la respuesta es sí puede cambiar un poco la temperatura va a cambiar el rango de la perilla pero el objetivo de los rangos de temperatura son muy similares vamos con otra perfecto Irving yo tuve un problema José también en la calle lo que usted va a funcionar ah bien bien entonces a nivel en Argentina es a nivel nacional yo tuve un problema con un mini split inverter LG que funcionaba bien un día a dos días y de ahí se apagaba por completo solo y ya no hacía nada bajando el break y se subía pero ni encendía ahí se pudo haber dañado la tarjeta de la condensadora si ni siquiera encendía el LED rojo que me da la cantidad de destellos para que yo lea la falla que tiene si ni siquiera encendía el LED rojo tenemos dos posibilidades o hay roto algo en la plaqueta en la parte de alimentación quizás un falso contacto porque andaba bien un par de días y después no o vamos por lo clásico lo clásico un equipo y un equipo no inverter también no nos fanaticemos cualquier equipo de aire acondicionado y cualquier electrodoméstico si no tiene la toma tierra no va a funcionar bien habiendo electrónica habiendo frecuencias que el equipo genera por sí solo conocido como frecuencias armónicas si no tienen como descargarse una buena jabalina la interferencia que hay en estos ruidos que no dejan ver las plaquetas para que se hablen una con otra el equipo va a marcar falla y puede que no funcione ¿bien? al margen de que sea invertido o no arranquemos por la base y si eso está bien y el LED rojo de abajo de la unidad exterior perdón ni siquiera enciende tenemos un problema de plaquetas ¿qué más? van dos faltan tres José bien bien a ver ya le digo acá nos dice hay un comentario ya hay que tener en cuenta que si hay una falla en el voltaje de alimentación será muy difícil de identificar los pines BCC tierra y señal lo digo porque he tenido en varias ocasiones dicha falla donde es la pista de alimentación para el receptor infrarrojo que se sulfata por la humedad cuando uno tiene alta tensión el falso contacto habiendo buena tensión la cantidad alta de voltios el falso contacto dura mucho más en aparecer como falla que cuando hay baja tensión si yo dispongo apenas de 5 voltios y un cable está quebradito o está sulfatada la pista o el falso contacto puedo tener el problema ahí y no en el receptor de infrarrojo muy buen punto de vista de parte de quien lo dijo se ve que conoce un poco de electrónica y es algo que yo no mencioné hoy porque bueno no es lo que íbamos pero excelente punto de vista en hablar de los falsos contactos por el sulfato dos más bien tengo ese problema del control remoto pero con un universal si se puede controlar pero no hace todas las funciones los control remoto no lo detienen los control universales pueden ser de 500 de 1000 o de 4000 programas yo tengo un video después pasé si quieren le paso el enlace en youtube de cómo buscar el código correspondiente y qué pasa ha pasado muchas veces esto estoy buscando el código del control remoto aprieto lo pongo en autobúsqueda y de repente mi aire acondicionado responde entonces vuelvo y encuentro el número de código y lo dejo ahí pero después con el tiempo me doy cuenta que no cumple todas las funciones ¿saben por qué? porque quizás coincidió el protocolo pero no coincide el 100% de las funciones porque ese no es el número de código del equipo que tengo en mi casa tengo que seguir buscando qué otros más me van a hacer encender el equipo y probar con la segunda tercera quinta décima posibilidad que el equipo me prendió igual cuál de todas las que me hicieron encender el equipo cumple con el 100% de las funciones o sea se ha encontrado una frecuencia y unas funciones similares a las del equipo pero no las originales algunas se cumplen algunas no debo seguir buscando en el resto de los programas hasta que otra que me dé señales de vida en mi equipo me cumpla el 100% de las funciones la última bueno acá le preguntan cuándo se va a dar una vueltita por sal ¿sí me escucha? sí me gusta lo quieren ver por Salta debe ser Guillermo no sé usted lleva el asado ¿por qué lo quieren ver tanto? usted lleva el asado y la bebida en Salta quedaron cursos pendientes por la de 2008 y yo de vez en cuando tiro una piedrita para saber que estén despiertos y que me esperen y bueno gracias a Dios están a la espera así que agradezco mucho a la gente de Salta que por ahí nos conocemos y estén a la espera ¿qué más? bueno en el espacio en vez de una pregunta vamos a utilizar este este Jujuy también lo piden por Jujuy acá uy acá tengo una que no se va a poder negar usted Rodrigo dice venga Salta que le invitan la empanada y el locro ni bien se levante la pandemia esta prometo ir ¿qué ganas de comer empanada va a tener cuando se levante este problema la última vez que estuve en Salta frente a la plaza frente a la plaza tomé una cervecita todavía estoy pagando con tarjeta de crédito en 12 cuotas lo que me costó la cerveza frente a la plaza no llore no llore no llore en qué tiempo habrá sido eso paso aparte sigamos bueno la última cuando la unidad interna se apaga con el control pero la externa sigue encendida ¿qué pasa? esto pasa queda pegado el relé principal de la unidad exterior ¿verdad? son temas como dije que si bien no están abordados hoy porque no es donde apuntamos pero que si desarrollamos a lo largo de nuestros cursos pero con mucha mucha profundidad posiblemente esté quedando pegado el relé principal no sé si se los consigue fácil o no ahora se estaban consiguiendo últimamente pruebe cambiarlo y después si tiene como háganos saber si le fue solución o no bueno José hemos cumplido con las preguntas básicas que iban a ser pocas por la cantidad de gente que hay de mi parte queda agradecerles por el tiempo que han invertido en pasarse una horita acá charlando de todo un poco en los dos temas que hemos abordado hoy información hay mucha y creo que en un momento lo dije lo que abarca la refrigeración es mucho más de lo que cualquiera podemos imaginar hay que conocer de todo para no equivocarse en un diagnóstico porque si diagnosticamos bien presupuestamos bien reparamos bien y quedamos bien con el cliente si yo tengo un equipo de aire que tiene la presión baja y el caño de retorno congelado y voy a ignorar el caño de retorno y veo la presión baja y pido la garrafa porque le falta gas es porque no entendí nada de haber estudiado la refrigeración es un ejemplo que les doy porque otro puede no, no, pará, pará acabas de decir algo que a mí me enseñaron al revés a mí me dijeron que si el caño de succión vuelve con hielo tengo de más así que me saco y el otro va a decir sí, pero tengo la presión baja no puede ser que me sobre eso es falta de estudio en el tema yo felicito a muchos que siempre son seguidores que nos siguen en los cursos que nos conocemos con muchos de los que están presentes hoy personalmente y otros no personalmente pero también veo muchos grupos donde hay mucha gente que hace preguntas profundas donde no hay cómo contestarle sí o no lo único que es para contestarle es capacitate porque estás tocando algo de mucha precisión diseñado para cumplir cierta función y no estás entendiendo al principio de por qué está puesto eso ahí la invitación es que siempre estemos en contacto que siempre se estén actualizando y para eso estamos ¿no es cierto? para estar todo el año en lo que ustedes necesitan esa fue mi despedida José para todos agradeciendo quedan ustedes las palabras finales bien profe le comento hay cataratas de agradecimientos y felicitaciones por la clase hasta en portugués gracias a ustedes hay gente desde Brasil que también lo está escuchando así que lo que usted explica se va a entender muy bien porque lo entienden hasta desde otros idiomas así que felicitaciones y siguen cayendo las felicitaciones profe de todo el país de todos los países que nombraba anteriormente y preguntan los muchachos siempre quieren más preguntan cuando va a haber otra charla les recuerdo a los muchachos que tenemos cursos también cualquiera que esté interesado por ahora todo el año tienen los cursos con este lenguaje con este tipo de videos y con la profundidad de cada pregunta que se les haya ocurrido a ustedes hoy y que yo a algunas las tiré al aire antes que las pregunten porque no era tema desarrollar todo lo tenemos desarrollado todas las preguntas todas las respuestas tenemos tutorías en vivo semanales tenemos mucho para avanzar dependiendo de la predisposición de ustedes la cual hoy ha demostrado que ha sido muy pero muy amplia así que nuevamente el agradecimiento de mi parte mucha audiencia en Facebook en vivo lamentablemente lamentablemente se nos cortó la transmisión pero no por un problema nuestro si no seguramente Facebook limita ahora por este tema de ancho de banda y demás pero van a tener la grabación es disponible muchas gracias a todos por haber participado vamos a subir esta grabación a nuestras redes para que la puedan ver los que ya estuvieron presentes y los que no pudieron verla en vivo la puedan ver así que nuevamente muchas gracias a todos y nos estamos viendo próximamente en alguna otra charla del profe Piñero que tengan todos muy buenas noches gracias 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 gracias